Adios Hola y lo tipea Chame tipea ese imbécil Uyara 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 Al stream nomas Hala habla Que stream imbécil de mierda Quieres romperol si tensado ahorita habla Tipea una vez más, tipea Tipea tu propio equipo, partitear tu propio equipo, habla Una vez más Uyara, ¿Qué fue el huevo? Mani está en doble tempo Ah no, estoy en 1.25 ¿No? Oh Mani está haciendo doble tempo mano, chequen Lo voy a poner una vez más pa que Está en 1.25, ahorita lo voy a poner normal Hala habla Que stream imbécil de mierda Quieres romperol si tensado Oya Oya Tipea, tipea tu propio equipo, partitear tu propio equipo, habla Una vez más Se metió en doble tiempo, a ver a ver Vamos a verlo en normal ya Qué locas saberlo en 1.25 weón A ver Normal Pero si era reproducido Normal Ya está Y ahora sí Ya me tipea ese imbécil Ya Ala weón, fue por micro Esto sí es divertido, pe mano O sea Stream nomás Ala habla Qué stream imbécil de mierda Quieres romperol si tensado ahorita, habla Tipea una vez más De ahí También te va a promocor El aLA Isto Amazon hoy me llega al pincho los imbéciles que creen que se creen algo que le dijo que le dijo me llega al pincho hoy me llega al pincho hoy me llega al pincho cállate mantis de mierda quiero escuchar que el hijo de vladen ahí hoy me llega al pincho los imbéciles que creen algo de que le dicen algo y titean su propio equipo y yo en contra tito en los huevos intentando titear a su propio equipo que asco que imbécil jugador ya mira ya ya hay algo que ya tengo que recalcar aquí ya bueno ya en realidad mandy o sea por o sea como como se les explico nada no 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 es excusa como mandy reacciona que rompe sus ítems pero la vez también es la y lo provocó no así que bueno tiene por ahí no como que un fundamento para que pueda romper sus ítems porque es un ranking en fin pero como les digo a ver no sé si mandy lo sigue haciendo pero hace dos meses huevón mandy hacía lo que lo que es laden hace huevón mandy le recondra rage pero creo que por el streaming y todo eso ya como que ha cambiado bastante creo que ya no ya no es tan rage como antes pero antes lo que le hizo es laden mandy lo hacía mano por más bien que me caiga y yo siempre le decía a mandy no sé si es así mano ahí tape mano pero también es laden es cagón que yo lo provoca mi cosita huevón jugador que cosa dice que asco huevón que imbécil jugador huevón que imbécil jugador en serio que imbécil huevón el laden es una mierda huevón se pone una mierda huevón se manda y le da risa cuando se pone agresivo huevón maldito maldito niño de mierda huevón maldito niño de mierda huevón que asco en serio que asco qué asco jugar con con gente así pero los rankings apestan huevón saben saben qué es lo que más me sorprende de esto es de que stock no le he dicho nada mandy huevón ese stock de mierda desde que hace música mano se ha vuelto opusión el antiguo stock lo hubiera hecho hoy re conchetumare fedeas sacó la conchetumare voy a brasil y te mato este stock le dijo no rompa tu sítem rompió y no le dijo nada esto quién causa no sé dónde viene parece que vive en la molina causa se me cayó esto quién hará firme no sé qué decir en serio no le ha dicho ni pinche mandy por romper los itens huevón o sea el huevón llora porque o sea imagínense ya ponte que mandy se me echa con slade y yo soy stock ahí yo sí me me echo con mandy con mandy simplemente porque está que me caga mi otra a mí mano no sólo se lo caga slade invita que me caga mi otra a mí también huevón esto causa se ha vuelto opusión me causiste esto que antes ya lo lo hubiera amenazado de muerte mandy a cabo esta me hecha ya mano ya de hecho está mi cámara normal ante mi cámara acá está está y plín escena 1 esto que en causa ya no iba a recuperar como antes se me ha vuelto a ver qué dice si lo putea que hablen si lo putea pero dejen leer los comentarios si le dice espera es que no estaba leyendo sus comentarios porque estaba compartiendo pantalla y estaba ahí en el vídeo si lo putea con chetumare deja el vídeo si lo putea mongol ahora lo putea hija mano va a poner va a poner esto si lo putea mira completo ya tranquilo mano pensé que no lo putea pero ver no pero pasa en el minuto pegodón faltan cuatro minutos huevón a buscar acá el link de los minutos santa dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está nada huevón no hay nada dónde se lo putea a ver a ver a ver pero pero ahorita ahorita comparto pantalla pantalla manos nos voy a mover la línea se puede mover me recalibas para qué yo no sé yo no soy jugando ah como yo le digo huevón yo le dije no ya fue yo no soy jugando ah como yo le digo huevón yo le dije o sea para que chucha me tipeas para que chucha está intentando tipear a su propio equipo ni siquiera está intentando ganar ah la mierda vamos a ver completo ya no lo encuentro huevón a ver a ver de pasada que pero ahora andar la pantalla manos pobre que esto no le diga ni pincho le meto un galletazo a cada uno del chat ah le da quiero escuchar que esto lo amenace de muerte con chasumare a ver y esta escena 2 listo a ver si está bien no pueden ver la pantalla del vídeo si está bien a ver una mecha ganamos una mecha y lo que hace la línea me tipeas para qué yo no sé le pregunto por qué chucha me tipeas no ya fue yo no estoy jugando ah roto los saites nada más dice Sok ah como yo le digo huevón yo le dije o sea para que chucha me tipeas para que chucha está intentando tipear a su propio equipo ni siquiera está intentando ganar solo no abandono o sea yo yo no yo yo solamente no abandono porque no puedo porque me me quedan los prioritarios pero no tengo ganas de bueno también lo malo es que así mutees a alguien y no puedes evitar el tip no que asco en serio el tip lamentablemente no se evita ni aunque lo mutees o sea una cosa es el otro equipo tipearme me llega el pincho no 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 me importa pero cuando está en mi equipo tiene una mentalidad de como oye quiero tipear ya ya a la firma esa va así y recontra llega el pincho mano ponte que tú no sé no era nada si no me la jugaba y un huevón de tu equipo te tipea ya esa va así tiltea a cualquiera huevón ya esa va a ser verdad ya quiero como no sé quiero hacer con que él tiltee porque no sé por qué quiero porque a mí me llega el pincho ganar quiero perder voy a intentar ganar con una persona que tiene ese tipo de mentalidad huevón par de burros con chesumare ¿para qué? esa cara es la mierda estoy peor así y el otro mátalo en la casa de go boys jajaja soy un idiota ojo me parecen niños oye 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 mano jajaja 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 ese weeper se ha vuelto una rata huevón jajaja ay chesumare ahorita mismo acaba de ver acaba de valer la pena todo lo que he visto en este video huevón jajaja jajaja ese weeper es una rata jajaja escuchen lo que dice weeper ah tiene ese tipo de mentalidad huevón ¿para qué? jajaja 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 escuchen que esa rata de weeper jajaja 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 demasiado claro, lo dice, es más tienen más de 20 años y actúan como niños, es todo humano, causa de chasumario desde que mi causa se ha vuelto cantante ya no es de rock, weón son idiotas, parecen niños tienen más de 20 años, weón y se comportan como niños no dice nada estúpidos de mierda mira, peces e insultos no son dignos, en mi causa es todo con Sisto King cuando lo veo, los dos escupieron hay algo más gente que yo sepa oye, estaba hablando de eso, pero que yo sepa esto juega con Sladin que yo sepa es verdad no, esto juega con Sladin pese en Egoboys es verdad no está fallando Mandy creo, oye Prince por qué por qué lo tipeas lo tipeas fedeando no, pero no juego ya acaba creo falta 2.000 muchas gracias papi goto mañana en el clásico de latinoamerica saltó a ganar escuche que besa esta modo de pesa ahí el clásico el clásico es por guancayo contra la U no sé papi no puedo decir nada de Sladin porque desde doble filo se habló del clásico como entendido manito como ser niño o sea yo no le dije ni mierda en el juego ni mierda a la lina, ni mierda literal ni mierda estaba hablando como un niño rata todo el juego porque yo no me movía abajo ya ya mira ahí siendo sincero ahí es como que no estoy de acuerdo con lo que dice Mandy o sea actuar así no es que sea un niño o sea el que sea mi equipo me está tipeando y yo simplemente reacciono es lo que trata de decir pero en realidad una persona madura entre comillas o sea obvio a cual si a mi me tipearía yo haría lo mismo que Mandy pero yo reconozco de que también lo que yo estoy haciendo es algo inmaduro de mi parte no porque si yo sé que me está tocando con gente que conozco como Whisper o como Stock no voy a fear porque sé que no estoy o sea sé que no solo le estoy cagando el otra al que me llega al pincho le estoy cagando el otra a Whisper que lo conozco y le estoy cagando el otra a Stock y lo conozco pero en el momento a veces uno actúa de rabia y también es como que hacer el papel de maduro en un rank es un toque yuca por así decirlo pero yo por lo menos lo hubiera pensado un poco lo hubiera pensado un poco por el Stock y Whisper pero o sea la reacción que él tiene también es una reacción de alguien de un niño o sea si él lo hubiera reaccionado de otra forma como que ya me llega el pincho este concha de su madre por tepearme y lo voy a insultar pero voy a seguir jugando porque sé que me ha tocado con Whisper y con Stock y a esa huevada y si le besaba los pies a Mandy porque dije yo no hubiera hecho esa huevada yo si hubiera roto mi cita y lo insultaba al conche de su madre pero si hubiera a si se hubiera aguantado huevón y hubiera jugado hubiera ganado y después lo hubiera insultado a Slady yo si agarraba me arrodillaba mando le besaba la pezoña a Mandy pero o sea también él también reaccionó de la misma manera que Slady actuó por así decirlo estaba hablando con un niño rata todo el juego porque yo no me movía abajo siendo que yo le dije recaleame abajo nomás méteme recall y yo estaré ahí y como es Stock esto fue ni para meterles un combo a estos chibolos con Chesumar está mal Stock King mi cosa Stock King anda venosa de muerte mano